Andas, tus zapatos de nube, tus dientes y tu pelo, te perdono Los cientos de razones, los miles de problemas, en fin Te perdono amarme, lo que no te perdono Es haberme besado, con tanta nevosía Tengo testigos, un pelo, la madrugada, el frío Que no seas así, que no te lo perdono Pues sí, pero perdono, seguro, seguro te lo olvidó Que bonita canción Muy bien, muy bien Bravo Gracias 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 Gracias